Hola a todos, mi nombre es Carola Rubia, directora ejecutiva de Fundación Descúbreme y les quiero dar una cordial bienvenida a la primera conferencia de Ciro Project para los hispanoparlantes. Ciro Project es un programa a nivel mundial con un ciclo de cuatro años, es por eso que en esta oportunidad hablaremos sobre un tema muy importante para todos, como es la educación inclusiva. Durante los próximos dos días tendremos la oportunidad de conversar, conocer y discutir sobre el acceso y la calidad de la educación inclusiva en el mundo, con enfoque en los países hispanoparlantes. Estoy muy contenta de que nos hayamos reunido, nos habría gustado tener una conferencia diferente, pero debido a la pandemia que estamos enfrentando tuvimos que poner a trabajar nuestra imaginación y adaptarnos en un nuevo formato, diferente al que teníamos pensado en un principio. Esto ha sido un tremendo desafío, el cual nos ha motivado y dado energía para seguir expandiendo la misión de Ciro Project de Un Mundo Sin Barreras. Ciro Project surge el 2008 como una iniciativa de la Fundación ESLE, con el objetivo de apoyar y acelerar la implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De esta manera, cada año identifica y destaca las principales prácticas y políticas innovadoras que promueven los derechos de las personas con discapacidad en el mundo. Hoy este objetivo se expande a América Latina y a la comunidad hispanoparlante en el mundo. Cada año la conferencia de Ciro Project que se realiza en Viena, los participantes tienen la oportunidad de llevarse consigo una copia del reporte con las mejores prácticas y políticas innovadoras del mundo en accesibilidad, empleo, participación, política y vida independiente. Y en este caso, educación inclusiva cuando corresponda. Este año no es la excepción y además por primera vez contamos con el reporte de Ciro Project 2020 sobre educación inclusiva traducido al español, el cual pueden descargar de manera gratuita en la biblioteca de nuestra plataforma latinoamerica.ciroproject.org. Además, en la página principal de la plataforma, abajo en la derecha, encontrarán la sección reporte Ciro Project, desde donde podrán descargar los reportes de años anteriores, pero en su versión inglés. Bueno, antes de continuar, quisiera agradecer el patrocinio otorgado a este evento de las siguientes organizaciones. Embajada de Austria, cuyo gobierno ha apoyado Ciro Project todos estos años. Por parte del gobierno de Chile, contamos con el patrocinio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Servicio Nacional de Discapacidad, que siempre han tenido un fuerte compromiso con las personas con discapacidad en nuestro país y que hoy se manifiesta con la presencia de su actuaría máxima en este evento. UNICEF, quien se nos une a través de un representante para la región de América Latina y además es especialista en educación inclusiva. Y Teletón, entidad que ha visibilizado la discapacidad física en nuestro país por más de 70 años. Bueno, ahora quiero presentarles a quien me va a acompañar estos dos días, una gran amiga Carolina García Berguezio, ya que juntas estaremos en esta jornada de la conferencia. Carolina es una activista de los derechos de las personas con discapacidad y fundadora de Comunidad Inclusiva. Carolina, bienvenida y muchas, muchas gracias por acompañarnos en esta primera conferencia de Ciro Project Latinoamérica sobre Educación Inclusiva. Muchas gracias, Carola. Y muchas gracias al equipo de Ciro Project por permitirme ser parte de esta iniciativa. En 2018, Ciro Project forma una alianza estratégica con Fundación Descúbreme para expandir la misión de un mundo sin barreras a Latinoamérica, el Caribe y al mundo hispanoparlante. Sin embargo, el bajo conocimiento del idioma inglés en nuestra región ha generado brechas y desigualdad en el acceso a la información y junto con esto las distancias entre nuestros países y continentes también se convierte en barreras para acceder, conocer y compartir diferentes realidades. Esta alianza busca facilitar el acceso a los contenidos y buenas prácticas que han surgido desde Ciro Project a los más de 450 millones de personas que hablan español y que representan el 7.5% de la población mundial. Una de las primeras acciones fue traducir al español toda la información relacionada con las 86 prácticas y políticas innovadoras galardonadas en la conferencia de Ciro Project sobre educación en Viena en febrero pasado. Al igual que el reporte de educación inclusiva 2020, que se encuentra disponible en su versión en español y que pueden encontrar en la selección, en la sección biblioteca, como dijo la Carola, de la plataforma que hemos desarrollado especialmente para esta ocasión. También desde este año están disponibles en español las redes sociales ciroprojectlatam.org, tanto en Facebook como en Twitter. Durante la conferencia, que se realizará en formato completamente virtual, los participantes podrán conocer e interactuar con más de los 60 expertos y tomadoras de decisiones de los países que se han sumado a Ciro Project para discutir prácticas y políticas innovadoras que promueven el acceso a una educación inclusiva y de calidad para las personas con discapacidad. El objetivo de generar y promover redes de trabajo que fortalezcan la innovación social en América Latina, el Caribe y la comunidad hispanoparlantes. Sabemos que en nuestra región hay muchos esfuerzos que se realizan para promover la inclusión de las personas con discapacidad, pero muchas veces estas iniciativas no se conectan, no se comunican y no se logran generar sinergias. Necesitamos fortalecer estos lazos y generar un sentido de comunidad. Creemos firmemente que el trabajo colaborativo nos ayudará a crear un mundo sin barreras. Estamos muy orgullosos que en esta primera conferencia de Ciro Project en español tengamos representantes de 16 países del mundo. Antes de iniciar lo que será la conferencia, me gustaría hacerles un pequeño resumen de las diversas actividades que tendremos hoy. De igual forma pueden revisar la agenda del día en la página principal de la plataforma latinoamerica.ciroproject.org. Luego de la ceremonia de apertura que comenzará en unos pocos minutos, daremos inicio al primer discurso principal a cargo de Javier UEMES, director de Relaciones Internacionales de Grupo Social 11 de España. Al mediodía, hora en Chile, contaremos con la presencia de Daniela Vaz, directora de la División de Desarrollo Social del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, en lo que será nuestro segundo discurso principal del día. Durante la tarde, en la sala 1, tendremos nuestra primera sesión donde hablaremos de modelos educacionales para una educación inclusiva y de forma paralela, en la sala 2, tendremos el foro Impact Transfer, en el que se presentarán siete prácticas que han pasado por este programa que tiene como objetivo apoyar la internacionalización de soluciones innovadoras con mayor potencial para crecer o para ser replicadas. Y ya para terminar lo que será esta primera jornada de conferencia, en la sala 1 se desarrollará el foro Desafíos para una Educación Inclusiva, Políticas Públicas en Respuesta al COVID-19 y, en la sala 2, la sección Innovaciones Tecnológicas para una Educación sin Barreras. Así es, Carolina. Y para complementar, también me gustaría agradecer a dos importantes agrupaciones que participarán durante esta jornada. La conferencia se trata de Olimpiadas Especiales Chile y la Orquesta Música Ensamble de Quillota, quienes nos acompañarán durante los diferentes breaks que tendremos. Como nuestra misión es un mundo sin barrera, hemos enfocado nuestros esfuerzos para que esta conferencia cuente con distintas características de accesibilidad que aseguren igualdad de condiciones al acceso de todas nuestras actividades. Algunas de estas medidas con las que contaremos durante toda la conferencia son Lengua de señas internacional y Lengua de señas chilena, subtitulado en español en tiempo real, interpretación simultánea tanto al inglés como al español, y esta opción la encuentran en la parte baja de su pantalla de streaming. Streaming en vivo a través de la plataforma. Y todas las presentaciones de la conferencia están disponibles en la sección Biblioteca de la plataforma latinomédica.siroproject.org para quienes quieran usar sus propias tecnologías de asistencia. Bueno, y antes de seguir con nuestra agenda del día, los quiero dejar con el saludo de alguien muy especial, para todos nosotros. Ella ha sido pieza fundamental para Ciro Project y hoy no quería estar ausente. Los dejo con Caroline Casey. El audio y el video está en inglés, cuenta con subtitulado en español y con interpretación de Lengua de Señas Internacional. Además, en la biblioteca de nuestra plataforma encontrarán un documento Word con la transcripción de este video al español. A huge congratulations to the launch of the Xero Project Latin America. And I'm not there! Having spent, it seems like, decades moderating the fabulous Xero Conference in Austria and talking about being with you all, it just feels like, well, incredibly sad not to be there, but then again, so incredibly hopeful as we collaborate across the globe. And though we may not be able to be with each other, in a way, we feel like we're connected. I have such huge affection for your part of the world because the Valuable 500 began with our epic journey in Colombia. I can't deny, nobody can deny, what this pandemic has brought to our world, what it's brought into focus and into vision, but it also has brought us opportunity. It has also brought us an opportunity where we have seen that the business systems or our systems can flex and can be agile when they want to. We have seen that a lot of the resources or ways that we have worked over the last nine months have been ways in which people with disabilities have worked for many years. Some of the ways that people like me have been able to have solutions to get around a world that's not designed for us have become more mainstream. I myself am visually impaired. It's an incredibly important time for us to come together. Collectively, we have that greatest chance. It's been coming, it's been creeping up, but now is this time. So as we recover, we must recover fully inclusively and recover together collectively. So I hope the conference goes phenomenally well. I am so sad that I'm physically not there, but I'm here some way. I wish everyone the best of luck. Be challenging, be open, be forgiving for the mistakes, be curious, be brave. This is our chance. This is the decade of disruption. What is the opportunity to do with you? ¡Qué agradable sorpresa! Muchas gracias Caroline por acompañarnos hoy y estar presente en este importante hito para CERO Project en la construcción de un mundo sin barreras. Ya llegó el momento de dar inicio a nuestra ceremonia de apertura con la presencia de quien ha liderado y creado esta increíble iniciativa. Los dejo con Martin Esel, fundador de Fundación Esel, organización que creó y lidera Zero Project a nivel mundial, quien hoy nos acompaña desde Viena, Austria. ¡Bienvenido, Martin! ¡Bienvenido, Martin! Gracias a tu re событиz o un concreto. Y siempre nosceremos tذ mismo sobre la relación de proyecto en 2019. Fundación Descubbermé ha sido y es tan emocionada. ¿A solicitud en tantos momentos difíciles de arrangements te organizaderamente su ofrece un gran hijo? It is the very first CiroProject Latin America conference and superb event. As our long-term partnership evolves, we look forward to many more and welcoming the Foundation each year to our conference in the UN Center in Vienna or otherwise virtual. If I may, I should like to take the opportunity to tell all of you a little about the CiroProject, some of the history behind it and just why we are here today with you. Based in Austria, our family, the Essel family, is acknowledged not only for its entrepreneurship but also as collectors of modern and contemporary art. And at one stage, we used to own Baumark's big home improvement center chain for building materials, tools and gardening supplies in Austria and Central and Eastern Europe with 160 big stores in nine countries. It is pretty similar to Sodimac here in Chile. The Essel Foundation had its roots back in 2007 when I established it as a non-for-profit organization. its mission is and still remains to support social innovation, social entrepreneurship and persons with disabilities. When I was 35 years old, my wife and I decided to devote half of our assets to charitable causes. In particular, we wanted to support persons in need and social innovations. As a way to do this, we created the Essel Social Prize launched in 2008. It was in gold annually with 1 million euros. The aim of the Essel Social Prize was twofold. Firstly, to honor social entrepreneurs whose innovations had had an outstanding impact in the social sphere. And secondly, to provide a monetary reward to be used to develop and expand their projects with a further innovative approach. But why focus on persons with disabilities? When we developed Palmax- de facto Wasp ... ...of the Palmax. Empleamos personas con y sin discapacidades en cada una de nuestras tiendas de Palmax. Y desde el comienzo nos dimos cuenta del potencial de las personas con discapacidades. Si apoyábamos sus talentos y nos dimos cuenta también de que al apoyarlos, todos se benefician, no solamente el equipo, sino también nuestros clientes y finalmente, pero no menos imposible, nuestra misma cadena de tiendas Small Max. En ese tiempo empezamos a desarrollar lo que ahora se conoce como el Zero Project. Michael Feinbeck, director del proyecto de Zero Project, me ha informado respecto del convenio de las Naciones Unidas de las Personas con Discapacidades, UNCR, abreviado, y Austria habría ratificado este convenio junto con otros países. Él sugirió que podríamos hacer algún tipo de investigación para analizar e identificar las mayores necesidades de las personas con discapacidades. Y yo estaba muy fascinado por esta idea que se desarrolló en lo que finalmente se convirtió en el índice del social ESOL, que sería el precursor del proyecto Zero Project. La fundación ESOL primero desarrolló un marco teórico científico para analizar no solo la situación de las personas con discapacidad en diferentes países, sino también el éxito de la implementación de esos países del convenio de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidades. El 2010, publicamos nuestro primer informe con la ayuda de 60 expertos en 15 diferentes países. Ahora esta historia es totalmente distinta. El proyecto Zero Project consiste de 5.000 expertos de 180 países de todo el mundo. Pero probablemente no es sorprendente a ninguno de ustedes que los resultados de los primeros reportes fueron terríficos, terroríficos. Por un lado, la misión claramente definida de la UN incluye otras cosas para garantizar la educación inclusiva, sistemas de educación inclusiva y sistemas de trabajo inclusivos, viviendas independientes en ciudades. Por otro lado, la falta de comprensión respecto de cómo un sistema inclusivo escolar y de trabajo funciona y cómo acceder a ellos y vivir independientemente, todo eso era muy deficiente. Esto era, por lo tanto, muy deprimente, toda esta realidad. Lo que también encontramos a través de nuestra investigación es que siempre ya existe ahí una riqueza de soluciones innovativas a estos problemas. Muchos de ellos ya estaban por ahí. Solo que nadie pareciera conocer que existieran, su existencia. Respecto, en algunos de esos momentos de descubrimiento, nos dimos cuenta que hay soluciones al problema. Y una vez hecho, cosas increíbles pudiesen ocurrir. Y nosotros en el Proyecto Cero estamos tratando de hacer aquello desde el 2012. Por lo tanto, ¿dónde estamos en la actualidad? Esta red de Cero Project consiste de 5.000 expertos, tanto con y sin discapacidades, organizaciones, incluye también, de 180 países en todo el mundo. Juntos con nuestra red creciente, continuamos buscar, identificar las políticas innovativas y efectivas que mejoran las vidas de aquellas personas con discapacidades. Cada año, el Proyecto Cero Project pone su investigación disponible de tal equipos de las Naciones Unidas, publica los reportes de Cero Project según estos alineamientos y organiza las conferencias Cero Project en torno a estos resultados. La cual se realiza en las Naciones Unidas en Viena, esto típicamente reúne más de 100 delegados de 180 países. Este circuito de investigación de 4 años cubre ciertos temas que tienen que ver empleo, accesibilidad, vida independiente y la participación y la educación, pero también soluciones e innovaciones respecto de accesos. Creemos nosotros que esto también están conectados, íntimamente conectados y el apoyo del cual es difícil sin uno, independiente de los otros. Por tanto, la investigación de Cero Project ha sido, el circuito ha sido completado dos veces ya. Desde el 2013 ya tenemos 580 ganadores de nuestros premios con respecto de políticas innovadoras que han sido investigadas y publicadas. En los últimos años, cierta cantidad de actividades serán completadas respecto a nuestra investigación y nuestros premios a la investigación. Hemos estado invitados a participar para eventos organizados en una variedad de conferencias internacionales, entre ellos, eventos laterales en Gineva, en las Naciones Unidas de Gineva, otras conferencias de partes estatales, de estados. También hemos tenido la oportunidad de establecer una cantidad de alianzas muy fructíferas y proyectos co-creativos. Por ejemplo, el Centro para la Fundación Europea, Ashoka, y en varias otras organizaciones de las Naciones Unidas, por supuesto, con Fundación Descúbreme. Un ejemplo que me gustaría destacar es el programa de Impact Transfer de Cero Project, en el cual la Fundación Descúbreme es un socio estratégico muy importante. Es un joint venture con una iniciativa que empezó en 2018 con Ashoka. La Fundación Descúbreme es una red de emprendedores sociales. Cada año se realiza una selección de 10 prácticas innovativas muy cuidadosamente. Durante el programa, las iniciativas seleccionadas reciben capacitación, tutoría, apoyo personalizado, trabajo en redes, en discapacidad, para poder replicar las innovaciones y su impacto en otras zonas geográficas, en colaboración con otros asociados que pueden ayudar a replicar la iniciativa. Y la idea y el objetivo es que estas iniciativas puedan ser replicadas en ayuda con otros socios, y para apoyar también a esta replicación con la comunidad de becados de Impact Transfer. Para aprender más de la iniciativa y los innovadores, visiten el foro Impact Transfer Cero Project, que hoy día vamos a tener desde las 12 y media a las 2 en la tarde, en la hora local de Chile. Ahora, respecto de las actividades en Austria, además de socios regionales, también hemos organizado conferencias en Austria, en todas las ciudades capitales de los estados austriacos, para apoyar específicamente el empleo de personas con discapacidades. Además de estos, hemos estado muy ocupados con nuestras publicaciones que incluyen libros sobre vida independiente en alemán, y el primer almanaque donde analizamos las intervenciones en la primera infancia, y recientemente nuestras líneas de accesibilidad, directrices y líneas de accesibilidad. Y creo que esto me hace pensar en lo que estoy hablándoles ahora. Primero, nos conocimos con Carola en el 2017, cuando Descúbreme recibió un premio en Sur Project por su trabajo para crear oportunidades para personas jóvenes con discapacidades intelectuales. En la iniciativa de Carola, ya estábamos hablando sobre una colaboración potencial, y nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común. Nuestros objetivos, la cultura, nuestra visión para apoyar a las personas con discapacidades, son similares de tantas formas. ¿Cómo se esperaba? Tomó un tiempo poder conocernos. Un equipo de Fundación Descúbreme fue a Viena varias veces para aprender de nosotros, compartir experiencias y conectarnos. Y también conocimos a Catalina Sallé, presidenta de la Fundación Descúbreme, hija del empresario y fundador de Corp Group, dos veces en New York. El 2019, ambos tomamos la decisión de que deberíamos trabajar en conjunto. Y no puedo enfatizar suficiente el hecho de que nuestra alianza con la Fundación es la primera vez que hemos podido regionalizar este proyecto Zero Project. Y la importancia de esta alianza es que al entrar en esta alianza, el proyecto Zero Project puede expandir su misión de un mundo sin barrera, no solamente en América Latina, sino también en la comunidad de hispanoparlantes alrededor del mundo. Y esta estrategia y esta alianza estratégica se basa en una confianza mutua. Y espero, y estoy esperando que juntos podamos avanzar y alcanzar a muchas más personas con discapacidad. Estamos muy orgullosos de tener a la Fundación Descúbreme como nuestro asociado y nuestro aliado. Es un placer y muy divertido trabajar con ustedes. Y espero que podamos seguir trabajando en colaboración y seguir con la inspiración mutua y el aprendizaje. Y el aprendizaje empieza ahora. Con la conferencia de Zero Project en Vierna, en la segunda semana de febrero del 2021. Estamos muy entusiasmados de aprender y escuchar de todo lo que podamos continuar el trabajo de hoy y mañana para un mundo sin barrera. Y haberme dicho eso, ahora le paso la palabra a Carola. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por tus palabras amables. Muchas gracias, Martín, por acompañarnos hoy y darnos la oportunidad de realizar la primera conferencia de Zero Project en Latinoamérica, el Caribe y la comunidad de hispanoparlantes. Y seguir construyendo un mundo sin barreras para las personas con discapacidad. A continuación, los dejo con Catalina Sallé, presidenta y fundadora de Fundación Descúbreme. Catalina nos ha inspirado con su visión respecto a la inclusión de las personas con discapacidad. Y nos ha impulsado a explorar nuevos rumbos con el fin de traer buenas prácticas y conocimiento para apoyar los pasos que realiza nuestro país, así como los países convocados en esta conferencia. Bienvenida, Catalina, y muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a los más de mil invitados por aceptar nuestra invitación a ser parte de la conferencia Zero Project en Latinoamérica, el Caribe y la comunidad hispanoparlante sobre educación inclusiva. Este es un gran hito para nuestro continente y para la población hispanohablante, ya que por primera vez tendremos la posibilidad de conocer las prácticas y políticas más innovadoras en nuestro propio idioma. Este año Fundación Descúbreme está cumpliendo una década de existencia, periodo en el cual hemos ido fortaleciendo nuestra misión de promover la inclusión de las personas con discapacidad cognitiva en todos los ámbitos del desarrollo humano. Y en estos 10 años hemos avanzado mucho. Hace una década se hablaba muy poco de inclusión en Chile, y los casos de personas con discapacidad que pudiesen acceder a un trabajo eran muy limitados. Más aún en el caso de las personas con discapacidad cognitiva. Nuestro trabajo se enfocó, entonces, en promover la inclusión laboral de este colectivo, y es una tarea que seguimos realizando con mucho entusiasmo y compromiso. Sin duda, la promocación de la Ley de Inclusión Laboral en Chile ha contribuyo a acelerar este proceso y también ha evidenciado que las brechas que impiden la plena inclusión son muchas y en ámbitos muy diversos, como por ejemplo, el acceso a la educación. ¿Sabían ustedes que el promedio de estudio para las personas con discapacidad en Chile es de 8,6 años? Mientras que para las personas sin discapacidad es de 11,6 años. Estos tres años menos de escolaridad tienen un fuerte impacto, en especial porque solo un 9,1% de las personas con discapacidad han alcanzado la educación superior completa, en comparación con un 20% de las personas sin discapacidad. Las cifras muestran una falta de condiciones para la continuación de los estudios en educación media y superior para este colectivo. Con esto, desde 2019, hemos comenzado a trabajar en fortalecer y promover una educación inclusiva en Chile, trabajando en la formación de formadores y trayendo experiencias exitosas internacionales que se puedan adaptar a nuestra realidad local. Me gustaría detenerme un momento en este punto. Porque en nuestra búsqueda de promover la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, hemos construido una serie de alianzas con organizaciones nacionales e internacionales que nos permiten conocer lo que sucede en otras latitudes, identificar casos exitosos que puedan adaptarse a nuestra realidad y crear cuentas. Actualmente, contamos con alianzas con organismos internacionales como la Red Incluye, Acción Empresas, la Red de Empresas Inclusivas, Red de Socofa, la Comunidad de Organizaciones Solidarias y la Subsecretaría del Trabajo, entre otras. Y en el ámbito internacional, tenemos el Estado Consultivo de la ONU en materia de discapacidad, participamos en redes como Zero Project, Inclusion International, AESE, Pacto de Productividad, Plena Inclusión, por nombrar algunas. En este contexto, quisiera destacar nuestra relación con Zero Project, la cual se remonta al año 2017 cuando nos hicimos merecedores de un Zero Project Award. Gracias a un proyecto de capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales de personas con discapacidad que desarrollamos en conjunto con la empresa SKB-Y, la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción y Chile Valora. Se imaginarán lo orgullosos que nos sentimos con este reconocimiento, en especial porque nos reafirmó que íbamos por el camino correcto y, desde entonces, hemos participado activamente en las conferencias anuales de Zero Project, en las cuales hemos conocido a personas y organizaciones de todas partes del mundo, quienes han desarrollado soluciones innovadoras y creativas a las barreras que experimentan las personas con discapacidad en distintos contextos. A raíz de ello, consideramos que es de gran importancia difundir y potenciar esta iniciativa de alcance global en Latinoamérica, por lo que cuando Zero Project manifestó su interés en abrirse a otras latitudes, no dudamos en plantar el proyecto y trabajar de manera conjunta para lograrlo. Durante dos años, hemos realizado un nuevo trabajo en conjunto con la esperanza de que este esfuerzo no solo se plasme en los resultados de esta conferencia, sino que logremos conformar un espacio colaborativo en el cual las organizaciones de y para personas con discapacidad pueden articularse y compartir conocimientos, experiencias y sentidos. Este año, el tema de la conferencia es la educación inclusiva, el cual constituye un derecho humano fundamental que permite que las personas alcancen su máximo potencial, disminuya las brechas sociales y entrega las herramientas para ejercer otros derechos. En este marco, la educación inclusiva hace referencia a un proceso de transformación de los sistemas educativos hacia espacios en que todos los estudiantes puedan tener éxito académico y social. Para garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad, es clave avanzar hacia una educación cada vez más inclusiva, en la cual los estudiantes con discapacidad cuenten con los ajustes razonables y los apoyos requeridos para participar plenamente de todas las actividades desarrolladas por las comunidades educativas. Es importante recalcar que la educación inclusiva es uno de los medios más eficaces para promover la igualdad de oportunidades y para construir sociedades que respeten y valoren la diversidad humana. Por lo pronto, nuestra invitación es a participar hoy y mañana en las distintas sesiones y foros de la conferencia, donde estaremos en contacto con diversas iniciativas innovadoras, entre ellas, 15 iniciativas provenientes de Iberoamérica que nos acercan hacia la meta de construir un mundo sin barrera. Estas soluciones destacan por sus aportes para las personas con discapacidad, también por ser escalables y replicables. Además, podrán contar con la exposición de más de 60 expertos en temas de discapacidad, quienes nos respondrán de diversos temas relacionados a la educación inclusiva. Para finalizar, me gustaría señalar que tanto Fundación Descúbreme como Zero Project estamos profundamente comprometidos con la eliminación de barreras que impiden la plena inclusión de las personas con discapacidad. Y de esta manera, asegura el derecho a la educación de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos de Latinoamérica desde el mundo. Muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, Catalina, por tu presencia hoy acá con nosotros y además por tu constante compromiso con la promoción de la inclusión de las personas con discapacidad en diferentes ámbitos. Y antes de continuar con esta ceremonia de apertura, los queremos dejar con algunos videos de Zero Project que nos ha dejado Martin Essel para ver en este momento que tienen que ver con lo que estamos hoy acá celebrando. Adicionalmente, Martin tuvo la oportunidad de conversar con un medio muy importante en nuestro país y gracias a esa conversación es que hoy día podemos contar con su visión, su respuesta, su postura frente a lo que es el mundo de la discapacidad y obviamente la construcción de un mundo sin barreras. ¿Vamos, video? Así que, y una última pregunta Martin, y también gracias por tu tiempo. Entonces, en un mensaje, ¿qué gustaría adresar para la comunidad de la conversación de la comunicación que se conoce en Zero Project durante el primer tiempo? Join the Zero Project community. It is interesting. It is inspiring and you will find amazing density of innovation from all over the world and you will meet great people and you are not alone. We all stick together to research, select, learn and support from each other in Chile as well as in Austria, in Latin America and in the whole world for a world without barriers. we can change this. Sorry, I was on mute. So, what do you think should be the focus in Latin America for this inclusive inclusive education to really start getting there? Like everywhere else, it will not work if it is not fully inclusive. When you want to create inclusive education worlds, you have to work with persons with disabilities right from the beginning because they, as they say, nothing about us without us and they know exactly what they really need. And talking about that, you are in the process of expanding civil projects, no? No. So, why Latin America? And why did you choose Fundación Descúbreme for this, no? In the region? Because we found Fundación Descúbreme, no, they actually found us or better, we found each other. Fundación Descúbreme is a body of the Zero Project 2017 with a certification scheme creating job opportunities for young for young with intellectual disabilities. And it was Carola who took the initiative and approached us. And we both realized that we have many things in common. First, our targets, but secondly, also our culture and thirdly, our ambition to support persons with disabilities in many ways. It took some time to get to know each other. A team from Fundación Descúbreme had been to Vienna several times to learn and to connect. And we also met Catalina Zayet twice in New York. In 2019, we both took the decision to really work together. It is the very first time that we regionalized the Zero Project and we really found dear friends in spirit. We entered this partnership the Zero Project can expand its mission for a world without barriers in Latin America and the Spanish-speaking community worldwide. This strategic and hopefully long-lasting partnership is based on trust. And I'm hopeful that together we reach many more persons with disabilities through innovations in the future. COVID-19 has forced us to find new ways to maintain and rethink how the next conferences will be held. The Zero Project Conference Latin America will take place this month in an online format and this will be a good chance to learn for us as well. Additionally, this new challenge offers unexpected opportunities to give significantly more interested people the chance to participate through new technology. So for the past 10 years, the Zero Project has created a network around the world. What is the importance of this network for the Zero Project community? And why is it important for you and what role do you play in the future of it? Creating social change is incredible, slow, and full of different roadblocks that exist in various forms, just as a lack of data, but also ignorance of existing solutions. Vested interests of decision and policy makers, risk adverse funding, and in the case of disability related issues, unfortunately, a general best interest of the public compares, for example, to issues related to education or migration, which are intensively debated and are politically highly sensitive. But in reverse, there are drivers of change that help to speed up change processes, such as an ongoing paradigm shift towards inclusive and accessible societies, supported by the UNCRPD, but also by the SDGs, and by technologies, if used in a way that supports inclusion. Diversity and access doesn't increase the digital divide. The Zero Project approach is distinct when it comes to make process on the implementation of the UNCRPD. First, creating communities and networks and with the Zero Project acting as a convener. Second, nothing about us without us, using the expertise of person with disability at all stages, and third, bridging the gap, connecting the dots, most importantly between civil society, the public sector, and the business sector, but also academic work, self-advocates, and public as well as private funders. There is a clear need to share and learn from each other, and to create communities to break down all existing barriers. Thousands of experts contribute the Zero Project every year in different ways. At first, by nominating or peering review, mentoring, voting, connecting, inviting to conferences or webinars. Like a marketplace or the internet, it creates value for those participating, but also for all the others that use the content and network that are creating from around the world. Welcome, everybody. For today's session, we have a great, great guest. We have been blessed with the opportunity to talk with Martin Esle. He is a well-renowned philanthropist. He is also the president of the Esle Foundation and today we are going to talk about one of his main projects at the global level, which is the Zero Project. So, I am going to put Martin Esle on screen and Martin, welcome. Hello, Martin. What a wonderful opportunity to talk to you today. Oh, thanks. Thanks for you for joining us. I'm sure the same in Austria as in here. I'm broadcasting from my living room, basically, and I hope everybody is also safe in Austria considering the pandemics and the latest events. So, Martin, I really want to jump into the questions very directly and tell us a little bit about what is Zero Project and what does the Zero actually mean? Yeah, thank you so much. I initiated the Esle Foundation in 2007 as a non-for-profit organization for social purpose and scientific research and the mission is to support social innovation, social entrepreneurship and persons with disabilities. The Zero Project is our flagship initiative which has become a unique global network of some 5,000 experts from 190 countries and together with them we have developed a unique methodology of finding, researching, exploring, and communicating innovative solutions we aim to support the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and together with this continuously growing network the Zero Project seeks to identify the most innovative and effective policies and practices that improve the lives of persons with disabilities. We focus on four main topics that is employment which is our this year's topic inclusion inclusive education independent living and political participation and accessibility but also annually on ICT and arts. Based on those topics we publish the Zero Project report and organize the annual Zero Project conference to support to share these inspiring solutions. Held at the United Nation headquarters in Vienna the conference became one of the major hubs for learning sharing innovative approaches that supports the UN CRPD in February right before the breakout of COVID-19 830 delegates from 90 countries joined us for three days the name Zero Project itself stands for a world without barriers it is really very simple in the world we seek to help create there are zero projects for persons with disabilities and thus in everything we do we work for a world without barriers so how do you envision that how do you envision a world without barriers for people with disabilities how you get there I think that human dignity should be inviolable unfortunately the reality shows that this is not the case wherever you look be it when it comes to accessible buildings cities the internet inclusive education systems or employment we still encounter barriers certain areas that are so naturally accessible to most of the population are still not accessible for demographic groups like persons with disabilities and circumstances like these ask for change so in a world without barriers persons with disabilities and everyone should be able to participate fully in a society and be able to live up to their full potential to live and to live to live to live through all what we have seen in these interviews que le hicieron a Martin Esle y quiero quedarme con una frase que él dice una frase de las Naciones Unidas muy importante que es nada de nosotros sin nosotros entonces, ¿qué significa eso? de que cuando estamos hablando de discapacidad nos incluyan a las personas con discapacidad, entonces yo quiero agradecerles a Ciro Project y a Fundación Descúbreme por haberme invitado a mí a ser parte hoy de esta conferencia ya que yo soy una persona con discapacidad y tengo la oportunidad de participar activamente en ciertos ámbitos ya que como decía Martin creo que fue demasiado visionario me encanta su mirada ya que él sin tener una persona con discapacidad en su familia puso la dignidad de las personas ante todo entonces su compromiso social es maravilloso ya que lo que él comentaba ahí que para él Ciro Project es un proyecto que viene a bajar barreras o tener cero barreras para nosotros las personas con discapacidad en ciertos pilares como dijo en trabajo o empleo en educación inclusiva en vida independiente en participación en política incluso y también bueno por supuesto que en accesibilidad y él también hablaba fíjate que esto también irnos a todo la virtualidad que ha significado también significa acortar las brechas digitales que muchas veces nos encontramos las personas con discapacidad en este en estos ambientes y yo destaco que este año el tema sea educación inclusiva ya que lo que yo veo como como bueno y ustedes también como fundación Descúbreme en que las personas con discapacidad tenemos muchas barreras en temas de educación ya sea por temas culturales por temas de accesibilidad universal o porque las mallas curriculares finalmente no conversan con los centros de formación técnica o las universidades entonces yo creo que son conversaciones muy importantes que tenemos que empezar a tener como sociedad y desde donde vamos a empezar a construir a donde ponemos los cimientos para que en el fondo sea un mundo un mundo sin barreras entonces yo celebro a Martin me encanta escucharlo cada vez que puedo ya que fue muy visionario y nos ayuda a avanzar a un mundo sin barreras y sobre todo visibilizar y poner el foco en algo que de pronto pasamos a ser medios invisibles aunque ustedes no lo crean muchas veces pasamos soplados por cierto por cierto por ciertos ámbitos por ciertos ambientes entonces creo que Martin es un visionario en este sentido y bueno y traerlo a Latinoamérica él dice que puso toda su confianza en Fundación Descúbreme ya que venía trabajando con ustedes hace varios años y bueno es un voto genial de confianza de poner todo su conocimiento y todo lo que es la Fundación ESEN a disposición de todos nosotros las personas de habla hispana que como decían ahí como decíamos en la introducción somos el 7.5% de la población que nos quedamos a veces fuera de las conversaciones por no saber inglés y bueno que decir de nosotros las personas con discapacidad si ya tenemos problemas de acceso a la educación sin duda que el inglés también se nos hace se nos hace problema a los hispanoparlantes tú mencionas o sea Martín pero lo que más a nosotros nos movió fue la posibilidad de generar redes de poder conocernos todas aquellas organizaciones o empresas o también gobiernos que están interesados en trabajar por la inclusión y eso es lo que ofrece Ciro Project el hecho de poder contactarnos y es lo que nosotros también hemos puesto a disposición en la plataforma tienen un chat disponible donde pueden contactar a pares de otros países de otras organizaciones y precisamente poder iniciar una conversación pero creo que ya estamos listos para nuestra siguiente invitada ¿no Carolina? pero fantástico tenemos una gran invitada y para continuar con nuestra ceremonia de apertura queremos dar la bienvenida a la ministra del Ministerio de Desarrollo Social y Familia la señora Carla Rubilar Barahona bienvenida ministra buenos días a todos a todas ¿cómo están ustedes? gusto saludarles en particular a Carola Rubia y a Carolina García y obviamente agradecer esta oportunidad que estamos teniendo hoy día es una instancia muy emocionante por mí poder participar para conversar sobre este tema que nos queda tanto por aprender tanto por avanzar y lo cierto es que lo he escuchado atentamente y sin lugar a duda debemos avanzar hacia tener un cambio cultural para poder llegar a ser una sociedad más inclusiva que no se impone sino que no es una suerte de vencer sino de convencer cuáles son los cambios que nosotros debemos hacer y ahí estamos convencidos nosotros de que uno de los hechos clave es sin duda alguna la educación nosotros creemos que debemos tener una sociedad más respetuosa de las diferencias para poder vivir y convivir con ellas porque el mayor beneficio de las sociedades que son inclusivas que tienen además una educación inclusiva no solamente tiene que ver con niños o jóvenes que tienen discapacidad sino que con todos y cada uno de nosotros y en ese sentido sabemos que los desafíos son muy variados sabemos que exigen muchos esfuerzos por parte de la comunidad educativa sabemos que se requieren esfuerzos que son extraordinarios porque las necesidades operativas afectivas de cada uno de los estudiantes los aprendizajes de los niños las niñas y adolescentes requieren finalmente un esfuerzo mayor para poder llegar a tener igualdad para todos los estudiantes y para nosotros es muy relevante que ese espíritu empiece a permear a todos y cada uno y alguna voz que levantar y así el presidente Piñera nos lo ha pedido con mucho empato y con mucha convicción de que le pongamos el mayor de nuestros esfuerzos para lograrlo nosotros entendemos que lo más relevante es poder promover con mucha más fuerza tal vez nos ha faltado y tenemos que reconocerlo y tenemos que ponerle mucho mayor empuje a un enfoque de educación inclusiva donde nuestro Senadi nuestro Servicio Nacional de la Discapacidad debe tener un rol mucho más relevante y debe tener mucha más musculatura mucha mayor robustez y por eso nosotros con el Ministerio de Educación estamos partiendo esfuerzos muy importantes para poder transitar este camino de modelo de educación inclusiva como lo sabe quien también está invitado a participar de este encuentro tan relevante como el Subsecretario de Educación Jorge Poblete porque nosotros finalmente que es lo que nos ha mandatado el presidente y nos ha pedido es eliminar aquellas barreras para las personas con discapacidad que hoy día sienten que la frase igualdad de oportunidades no es una frase que realmente se esté cumpliendo cabalidad como debiera tenemos muchas herramientas muchas de ellas son tecnológicas muchas de ellas ayudan a brindar autonomía a pasar a un camino más de vida independiente de las personas con discapacidad no solamente en el ámbito educativo sino que también en todos los ámbitos de su vida así lo hemos visto por ejemplo las entregas de tecnología por parte de la Junaeb que ha sido un esfuerzo que ya lleva tres años que ha ido aumentando de forma sustancial la última vez fueron 2055 alumnos en todo Chile que pudieron tener este aporte y nosotros consideramos que la tecnología es un aliado trascendental para poder finalmente complementar este trabajo intersectoral y mancomunado que debemos hacer entre todo lo que es el ámbito público y también el ámbito privado donde la sociedad civil tiene un rol muy relevante veíamos ese día la entrega de las ayudas en materia de tecnología a los niños niñas quienes tienen necesidades educativas especiales y veíamos la felicidad veíamos la felicidad de las familias y nosotros creemos que ese es un camino que debemos continuar y debemos robustecer nosotros sabemos que uno de los principales desafíos que tenemos como país en cuanto a la inclusión de personas con discapacidad es el proceso de educación inclusiva y nosotros finalmente creemos que nos queda mucho por hacer desde el Senado y no que esto sea solamente un trabajo desde el Ministerio de Educación creemos que este es un trabajo mucho más integral y en ese sentido nuestro compromiso que dejamos adquirido en esta conversación que tenemos con ustedes con Carolina con Carola con Martín y con tantos otros es que queremos decir de que estamos a disposición estamos prestos a seguir aprendiendo estamos prestos a seguir reforzando estamos llanos a caminar caminos nuevos entendiendo que no necesariamente vamos a tener resultados diferentes haciendo lo mismo y por eso en esta pandemia donde se hicieron visibles los invisibles no solamente las personas con discapacidad sino tantos otros no las personas en situación de calle las personas mayores y tantas personas que se han sentido excluidos y que han quedado atrás pero en este caso en particular de personas con discapacidad nosotros entendemos que es vital tomar un rol más relevante y que ese rol más relevante no sea solamente desde el gobierno o desde el estado necesitamos a todos necesitamos involucrar a los públicos a los privados a los gobiernos locales que son sin duda alguna lo más cercano a las personas necesitamos involucrar a los empresarios a la academia porque finalmente cuando estamos todos unidos nos va mucho mejor así que valoramos enormemente y agradezco a nombre del gobierno del presidente Piñera la oportunidad de participar en este encuentro y sobre todo la oportunidad de poder sentir sentirnos acompañados por ustedes en un proceso que todavía nos queda mucho por hacer y mucho camino por recorrer muchísimas gracias bueno muchísimas gracias ministra por sus palabras por su preocupación por darse el tiempo de poder participar en esta ceremonia que es es clave para el mundo de los hispanoparlantes sabemos que es un gran paso el que estamos dando hoy día todos juntos y que bonito de poder hacerlo de la mano de la ministra del ministerio de desarrollo social y familia bueno aprovechando que hemos ya tenido una mañana bastante intensa y con excelentes oradores bueno todo esto también no sería posible si no fuera por una empresa diría que es una empresa que nos ha acompañado en este proceso Redapis queremos aprovechar de agradecer a Redapis quien hoy día nos está apoyando con el sistema la lengua de señas nacional la lengua de señas también internacional y con la traducción simultánea del español al inglés así que muchísimas gracias a todo el equipo de Redapis quienes han liderado en nuestro país en Chile este tipo de apoyos herramientas para que realmente podamos contar no solamente con eventos sino que hoy día con conferencias virtuales de manera accesible oye que importante la participación de Redapis en este tipo de conferencias y en este tipo de eventos bueno yo como como me toca también estar en diferentes congresos y reuniones que hablamos sobre diversidad e inclusión sobre temas de fíjate que la comunidad perdón de personas sordas realmente como uno escucha uno no se da cuenta de todas las oportunidades que se pierden dentro del acontecer de la sociedad normal por no poder escuchar entonces que importante este tipo de instancias como para visibilizar todas esas barreras que tenemos en las personas con discapacidad que cuando cuando tú eres una persona que no tienes discapacidad y no lo vives no te das cuenta entonces pasa como como transparente para ti el otro día fíjate que estuve conversando con un amigo que es sordo y que tiene y que bueno lee los labios y todo entonces le dije oye cómo lo estáis pasando ahora con este tema del COVID y todo me decía pésimo porque todo el mundo con mascarilla y no puedo leer los labios y yo ahí realmente fue cuando me di cuenta oye que increíble que que de pronto con ciertas circunstancias se nos empiezan a poner más barreras así es que hay que hay que estar como pendiente de todas las cosas que que van cambiando dependiendo de de los eventos que van sucediendo ¿te parece que repasemos la accesibilidad que tiene la plataforma en la cual estamos teniendo la conferencia? de todas maneras como les mencionábamos al principio estamos utilizando una plataforma de desarrollo chileno que cuenta con diferentes características que facilitan su accesibilidad y me gustaría también poder darles mencionarles cuáles son estas facilidades primero en la página inicial hay una línea de chat de ayuda en la cual ustedes podrán cualquier consulta que tengan de conectividad o de búsqueda la podrán hacer haciendo clic en la parte inferior izquierda en el en el dibujo de chat de ayuda también a la derecha en la página principal pueden tener el chat con sus pares como les mencionábamos anteriormente es muy importante que aprovechen esta conferencia para poder conectarse con organizaciones de otros países o de otras ciudades dentro del mismo país donde puedan compartir las buenas prácticas y también puedan ver formas de trabajar de manera conjunta en la mesa de ayuda podrán también contar si es que hacen clic en el icono de lengua de señas como bien se dice de lengua de señas para que puedan comunicarse y entender mejor todos nuestros videos cuentan con subtítulos en español el contenido usado como texto también ha sido editado el uso de imágenes existe también en la página principal y en todas las páginas de la plataforma la posibilidad de poder trabajar lo que es el contraste y la legibilidad del texto por defecto por otro lado existe el texto alternativo para imágenes y aquellos que quisieran también pueden hacer clic en el mapa de navegación del sitio en el cual pueden tener el índice detallado de lo que pasa con respecto a las diferentes páginas disponibles si necesitan cambiar el tamaño de texto también es algo que está disponible y si es que se van a alguna otra página que no es la principal lo podrán hacer siempre podrán saltar a la página principal no sé si hay alguna otra característica de accesibilidad que se nos olvide escuchándote encuentro fantástico que haya como esta comunidad en que nos podemos conectar con diferentes organismos con otros pares y aprovechar esta instancia que en general no tenemos acceso entonces aprovechen métanse a la plataforma investiguen buseen ahí y vean con quienes pueden colaborar y hacer comunidad porque de pronto nos vemos como como de repente pensamos que hay ciertas cosas que no existen y capaz que están presentes hoy acá con nosotros mira sin ir más allá podemos mencionar ya algunas de las iniciativas que van a estar presentando el día de hoy en la sala 1 ya tenemos una tenemos iniciativas de INAIPI ya tenemos iniciativas que es una iniciativa de modelo de atención integrada para la primera infancia de la república dominicana por otro lado también vamos a tener a la fundación Volkswagen y a la fundación Mais Diferencias de Brasil por otro lado nos va a acompañar Francisco Sojuel del programa de educación inclusivo desarrollado por Adisa en Guatemala bueno espero digamos que Francisco se pueda conectar considerando que hubo un par de huracanes que pasaron por por América Central también tenemos de España la la posibilidad de contar con Adoración Juárez ya del colegio de Tres Olivos es un colegio que se ha revolucionado y ha trabajado de manera muy profunda con la educación inclusiva así que eso es por alguno de los de los expositores que vamos a contar más adelante pero parece que ahora podemos presentar a nuestro próximo expositor y para finalizar la ceremonia de apertura los quiero dejar con el subsecretario de educación el señor Jorge Poblete muy bienvenido subsecretario y gracias por acompañarnos muchas gracias por la invitación agradecer a la Fundación Descúbreme por esta instancia y bueno encantado de poder estar dando algunas palabras en este momento tan importante para todos ustedes así que le agradezco enormemente esta posibilidad y bueno entrando directamente en materia sabemos que la educación especial es inmensamente importante porque tiene la virtud de equiparar oportunidades educativas y tiene como una sólida base la convicción de que nadie puede quedar atrás permitiendo entregar aprendizajes de calidad en niños niñas y jóvenes y en adultos con necesidades específicas de apoyo educativo y en esta tarea es clave favorecer el acceso la participación y el progreso de los aprendizajes hoy en Chile la educación especial para poder dar algunos antecedentes imparten aproximadamente 7.000 establecimientos educacionales que atiende alrededor de 500.000 estudiantes en escuelas y liceos con programas de integración escolar el PIE y también en educaciones especiales en escuelas especiales y en escuelas hospitalarias en este contexto y reconociendo la importancia que tiene la educación especial escuchaba con atención de hecho como ustedes comentaban lo difícil que ha sido en este contexto para los niños con necesidades especiales adecuarse por ejemplo con temas tan esenciales pero el uso de la mascarilla que impide justamente que podamos ver nuestros labios para quienes tienen que ocupar ese medio para poder reconocer que es lo que estamos diciendo desde el Ministerio de Educaciones estamos impulsando un cambio de enfoque justamente para la educación especial con el objetivo de poder propiciar una educación especial inclusiva para la totalidad de los estudiantes así lo que se promueve es avanzar en un enfoque centrado en la generación de diversas estrategias de aprendizaje contextualizar los objetivos de ello y que se señalan en el currículo nacional provisionar apoyos específicos que puedan requerir algunos estudiantes durante su trayectoria educativa y generar las condiciones propicias en cada comunidad educativa apuntando a favorecer el desarrollo de una cultura y políticas y prácticas inclusivas es justamente aquello que permite que realmente se produzca el objetivo de la integración que hay una cultura educativa que permita justamente la inclusión de los niños niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales y este año en el que hemos enfrentado una pandemia que ha dificultado la asistencia a clases presenciales hemos impulsado distintas iniciativas para que nuestros alumnos con necesidades de necesidades especiales puedan continuar su trayectoria educativa en un contexto que ha sido difícil para la educación en general y particularmente para aquellos que tienen necesidades educativas especiales sabemos que nada va a reemplazar las clases presenciales justamente en aquello que más nos requieren pero todo esfuerzo aporta y es muy importante para tanto alumnos que necesitan sus profesores y la educación que las provee sabemos que la educación remota ha representado una dificultad para el sistema educativo en general y particularmente para los niños con necesidades educativas especiales ahora entre otras cosas que hemos hecho hemos estado trabajando en una serie de documentos oficiales que buscan orientar distintos aspectos de la educación especial y hemos flexibilizado muchos instrumentos que se aplican desde el ministerio justamente en este contexto de pandemia se reformuló el presupuesto proponiendo actividades no presenciales y de alta necesidad para el efecto de la crisis creamos un bloque especial en el canal TV Educa Chile con videos para estudiantes sordos y videos regulares con intérprete en lenguas de seña para poder justamente acoger la inclusividad compleja de estos periodos de pandemia y se crearon recursos especiales para la educación especial en Aprendo en Línea que es la plataforma que diseñó el ministerio de educación para poder apoyar al sistema educativo en estos periodos de educación remota además se dio acceso a textos adaptados en macrotipo y la certificación de visibilidad para personas ciegas todo esto en el contexto de la pandemia en el cual sabemos que los desafíos por delante son inmensos pero no nos vamos a cansar de trabajar día a día para que nuestras niñas niñas y jóvenes y adultos que tienen necesidades educativas especiales puedan contar con todos los apoyos necesarios hoy el desafío que enfrentamos es pues no entusiasmo y dedicación es el de construir comunidades educativas con espacios de aprendizaje encuentro diálogo y reconocimiento y lo incluye a todos y efectivamente el desafío es crear una cultura de inclusión que permita que todos los niños que se sientan acogidos y partícipes de sus comunidades educativas y en esto quiero incluirlo a todos son los estudiantes los apoderados los docentes los mismos directivos los técnicos administrativos los asentos de la educación que están día a día con los alumnos en sus escuelas y que necesitamos contar con una cultura que nos permita sentirlo acogidos buscamos construir y enriquecer la propuesta educativa justamente a partir de sus diferencias y particularidades favoreciendo a la totalidad de los estudiantes sin dejar a nadie atrás es el principal desafío de la educación y que sabemos que en este contexto de la pandemia se ha vuelto tremendamente desafiante pero se han puesto todos los énfasis y los desafíos para que todos se puedan sentir incluidos queremos de este modo en el fondo seguir contribuyendo con mucho entusiasmo a que las comunidades educativas realmente vivan día a día la inclusión de aquellos que más nos requieren así que quiero terminar mis palabras agradeciendo la oportunidad que generan a través de este seminario y la oportunidad que me han dado de poder participar dando las palabras en ello muchas gracias muchas gracias subsecretario por su presencia en nuestra conferencia Ciro Project Latinoamérica el Caribe y la comunidad de hispanoparlantes sobre educación inclusiva y la comunidad ¡Gracias!